El 2011 cierra con cifras significativas en todos los vagones de la locomotora de vivienda. El Fondo Nacional del Ahorro otorgó 18.814 nuevos créditos de vivienda por más de 800.000 millones de pesos durante los últimos 12 meses. Con la señora Ministra de Vivienda hemos hecho, digamos con especial detalle, en cada uno de los días del año, ese proponerle a Colombia escenarios nuevos, válidos, legítimos, que permitan el millón de viviendas a nivel nacional. En el mes de noviembre el fondo giró 72.800 millones de pesos para más de mil familias que optaron por tener sus cesantías o hacer un ahorro programado en esta entidad que hace parte de la locomotora de vivienda. Un millón de viviendas significa colocarle mucho más ceros a cada mes de los que produce nuestra entidad. Por eso los tax de la vivienda que están hoy para revisión del superintendente bancario que fueron totalmente aprobados y elaborados por la señora Ministra de Vivienda, digamos que esos tax de la vivienda permitirá de manera real y cierta que esos mayores ceros vengan a conformar el paquete del millón de viviendas nacionales. El mes de septiembre de este año fue uno de los más activos en cuanto a los desembolsos del Fondo Nacional de Ahorro. Bueno, nosotros tuvimos septiembre en 117 mil millones de pesos, digamos, en el solo mes desembolsados, pero todos los meses han estado, digamos, en el circundar de la cifra de los 100 mil millones casi en promedio a nivel mensual. De esta manera, más colombianos disfrutarán la Navidad con casa propia y el Gobierno Nacional continuará trabajando para que en el 2012 otras familias, principalmente de bajos recursos, se beneficien con casa propia y disfruten de los servicios del Fondo Nacional de Ahorro.